El presidente del Comité de Disciplina de la Cámara Baja de Mótenez Martínez dijo que los comisionados decidieron emitir un informe desfavorable a la petición del Ministerio Público, bajo el alegato que al ser variada la medida de cohesión, no será necesario el levantamiento de la condición. En la sociedad dominicana se entiende que la legislatura son los 150 días de que habla la Constitución de la República, sin embargo, en el artículo 87, cuando se refiere a la fusión legislativa, la legislatura es mucho más amplia, porque se refiere al cuadreño del legislador y no a los 150 días. De la votación 131, legisladores lo hicieron a favor de rechazar la petición y cuatro se abstuvieron. También los diputados convirtieron en ley la modificación del proyecto para el financiamiento y sostén del Servicio de Emergencias 9-1-1. Lo que pasa es que la obra de servicios es entendible detrás de la preocupación política, porque el 9-1-1 es uno de los estandantes de servicio que tiene mayores simpatías a la República Dominicana. Y hoy adquiere este Congreso, con votos a favor y con votos en contra, la República Dominicana va a convertir en ley a través de los subregladores un proyecto que es la historia. Otros legisladores se pronunciaron a favor y en contra de la iniciativa que sometió el congresista Elías Cerruye. Yo creo que el Estado Dominicano tiene diferentes fuentes de ingresos que puedan aplicar lo que no es, salgándole a los dominicanos. Yo pienso que en estos momentos lo que nosotros deberíamos estar contentos, todos los diputados y diputadas, de impulsar este proyecto de ley del 9-1-1. Pero esas compañías que muchas veces son de la misma compañía dominicana, no tienen forma de transparentar los recursos que se ganan. Y con esta tasa ellos se van a ver obligados a tener que transparentar los recursos que se ganan en esas llamadas. La iniciativa impone una tasa de un dólar con 25 centavos a las llamadas que se hagan desde el exterior a teléfonos fijos o residenciales. Además aplica un impuesto de dos dólares con ocho centavos a las líneas móviles por paquetes. Y se cobrará 25 centavos de dólar por cada mensaje de texto. Roberto Brito, Informativo Seriantillas. Gracias.